Lo que yo admiro a Pedro Sánchez, porque me parece, yo sigo TV Española, yo la veo, me encanta ver TV Española, porque la TV Española es la televisión más avanzada del mundo, en términos de que las redes no son más fuertes que la televisión española. La televisión más bien impacta a las redes. El hormiguero, tú lo ves, la entrevista de Felipe González con el... El hormiguero es Antena 3, creo. Antena 3, pero Antena 3 es una maravilla. Entonces, yo la sigo mucho. Pedro Sánchez no es tanto la habilidad para hacer jugadas. La gente cree que la jugada en la política no es malo. No, no, las jugadas en la política son parte de la política. El que no haga jugada, el que crea con decir que el otro es malo y el rechazo, pues está listo. Entonces, la televisión española muestra a Pedro Sánchez cada vez que él va a intervenir en un tema. Y dice, lo lamento, pero nosotros queríamos construir 100.000 viviendas y construimos 999. Lo lamento por la gente que estaba esperando eso. Trataremos de ser más eficaz. ¡Así mismo! Luego, Faygo ataca, y vos, a Sánchez por sus políticas sociales. Pero resulta que el país que mejores ingresos tiene en la Europa conflictuada de la guerra es España. Después que tenía una crisis de parado y se ha ido recomponiendo. Pero España, además, es nuestra madre patria. Y uno ve a los españoles y se ve a uno mismo. Bueno, no sé. Yo me doy igualito a los españoles. Mira, yo me doy igualito. A mí me encanta. A mí me encanta. Me cae muy bien. Yo quiero que soy gallego. Así es. Me gusta mucho la cultura española, la comida española, la sociedad española. Me entretiene mucho la política española. Porque es sumamente entretenida. Es muy entretenida. Me gusta el tema de la monarquía española. Todo eso me encanta. Ahora, que yo me vea reflejada en los españoles, honestamente. Porque tú vienes de Italia. Bueno, vienes de Italia, más. Yo no, más. No, pero yo soy venezolana. Yo vengo en Venezuela. Tú sabes que, yendo al tema de la política. Ustedes todos un relajo. O sea, no se me pueden. Tú mencionaste a dos grandes de la política española. Felipe González y Pedro Sánchez. Felipe González es el análogo y Pedro Sánchez el digital. Son dos modelos que vienen del PSOE, que vienen de ese socialismo español que está en el ADN de los españoles. Por eso es que, después del franquismo y cuando se produce esa transición con Adolfo Suárez, debería nuestra clase política aprender de ese proceso. Cómo logró España, después de una cruenta guerra civil, luego de todos los años de Franco gobernando, pasar a una democracia donde se integraron todos los actores y factores de ese proceso posguerra civil y posfranquista. Mira, Giovanna te está viendo con una cara. No, es que a mí me llama mucho la atención y me invita a reflexionar e inclusive a investigar. Cada vez que se trata de hacer comparaciones entre el modelo venezolano y lo sucedido en otros países. Porque hay cosas que no estaban presentes en los otros países, que no permiten hacer una analogía con la Venezuela actual. Cada proceso es distinto. Cada proceso es distinto. Cada sociedad es distinta. Cada cultura es distinta. Y la época es distinta. Hay que ver cómo hubiera funcionado aquella transición en España, por ejemplo, si en aquel momento hubieran existido cosas como las redes sociales, por decir algo. Donde todo el mundo se siente con autoridad y con derecho de dar su opinión, independientemente de qué tan formada o no formada está esa opinión. Y esa opinión, formada o no formada, tiene la particularidad de que va creciendo como una suerte de bola de nieve. Y llega un momento en que se termina convirtiendo en un elemento de presión para quienes toman las decisiones en los estados. Para quienes toman las decisiones en el mundo político, tanto los que están en el poder como los que aspiran llegar al poder. Eso ya de suyo es una característica insoslayable que hace que este momento particular de Venezuela sea completamente diferente a todos los momentos con los cuales tratamos nosotros de compararnos. Sí, que lo nuestro es inédito. Es completamente diferente. Hay otra cosa importantísima y es la, ¿cómo diría? La estatificación de todos los sectores vivos de la economía venezolana. En todos los sectores vivos de la economía venezolana está presente el Estado. En todos. Eso tampoco se veía en los otros modelos con los cuales tratamos de compararnos. Yo he dicho algo importantísimo. A mí me causa mucha gracia cuando se habla aquí del tema de los enchufados. Y resulta que no hay una fortuna en Venezuela que no se haya construido sin el apoyo del Estado y de un enchufe. Históricamente, y no estamos hablando... Que se haya construido en los últimos tiempos. No, y estamos hablando... Porque hay fortuna media. No, y antes también. No, no, hablemos del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, revisemos ese proceso para que veamos que aquí estamos llenos de enchufados y de electrocutados. Porque hay unos que han fundido ese enchufe de lo que le han sacado al Estado. Y se han tenido que ir al país. Y de fortunas que están hoy fuera de Venezuela y que no son repatriadas ni reinvertidas en el país. Y que por un tema de confianza, y no es así, es por un tema de sinvergüenzura y por un tema de deslealtad con Venezuela. Si vuelvas a interrumpir a Michelle, pégale, Michelle. Michelle, por favor. ¿Puedo? Aquí estoy. No, incapaz, ser incapaz, ser incapaz. Yo eres demasiado caballero conmigo como para hacer eso. Incapaz, incapaz. Entonces, sí, la situación venezolana es muy particular, Kiko. Es muy particular el momento que estamos viviendo y las propias características, la propia dinámica del poder en Venezuela. Es muy diferente a la que hubo en todos esos países. Y yo creo que eso hay que evaluarlo cuando se trata de comparar el proceso o el eventual proceso de transición en Venezuela con lo que ha habido en otras naciones. Me meto con lo que dice. Fíjate, hace unos días declaró Daniel Ortega. O sea, que Mauro, Mauro es el diablo. Entonces, Mauro anda en iglesias todos los días. Bueno, es una política de amor. Pero el diablo verdadero es Daniel Ortega. Y parece que la mujer es una diabla también. Pero él declara, sin querer ofenderla, porque yo tenía muchas diablas. Me gustan. ¿Y cuántos diablitos? Ah, uno solo. Uno solo. Mira, Daniel Ortega declara que vienen por Maduro. Que si cae Maduro, después cae él. Es una creación complicada, pero asertiva. O sea, en la geopolítica, el sustento de Cuba y de Nicaragua, ni Cuba, que era influyente en el mundo de la política, pero si los no alineados, fue importantísimo en Latinoamérica, hoy con Díaz-Canel no significa nada. Te voy a explicar eso clarito, clarito. La revolución bolivariana se ha convertido como en una suerte de casa matriz que ha logrado abrir varias franquicias en otros países latinoamericanos. En estos momentos, algunas de las franquicias han tenido sus desajustes y han cambiado de gobiernos de manera quizás probablemente transitoria, como lo vimos, por ejemplo, en el caso de Brasil, y después vuelve otra vez, digamos, la sucursal, la franquicia. Pero la casa matriz es Venezuela. Y en ese sentido, lo que dice Daniel Ortega tiene mucho que ver con eso. Si cae la casa matriz, pues todas las franquicias se van a debilitar. No porque Venezuela sea el sustento económico de esas franquicias, sino porque Venezuela es la cuna de la ideología que ha sustentado esas franquicias. Y eso hay que entenderlo. ¿Y por qué eso ha sido posible? Por las características propias de América Latina. Ah, pero mire, tengo un tema, fíjate. La revolución bolivariana había caído el muro de Berlín, la Unión Soviética se había disuelto y Cuba no significaba nada. Pero la revolución, el chavismo, le dio un nuevo sentido nacional, renovó el discurso del socialismo. Renovó el discurso del siglo XX. Así es, fíjate. Pero en el caso de Latinoamérica, contribuyó a Lula, contribuyó a los Kirchner, contribuyó a Evo Morales, contribuyó a Correa, contribuyó hasta a Pepe Mujica, porque fue un efecto dominó, sobre todo después del golpe. Pero, mientras ellos avanzaron, todos esos países, a discursos socialistas democráticos, más socialdemócratas que otra cosa, Venezuela no avanzó. No avanzó, se quedó en el discurso básico y de ahí no se ha movido. Y por eso es que, esta cosa con Boris, la constante diferenciación entre mi propuesta de izquierda y la de Maduro. Ahora, esto de Daniel Ortega, yo te lo decía, Nicaragua no significa nada en la geopolítica, nada. No así cuando la revolución sandinista apareció, pero también su influencia. Más bien, Nicaragua es una cosa que se va quedando en el tiempo. Y Cuba, Cuba... Pero con muy buena economía, déjame decirte. Sí, porque no tiene, las sanciones a la economía no son como las venezolanas. Allá, son más las sanciones personales que a la economía. Pero, fíjate, Cuba, Cuba que siempre tuvo a alguien que le diera platique, que los ayudara, y la solidaridad internacional tiene una crisis de servicios como aquí. Falta de gasolina, salario, etc. El día que Raúl Castro se vaya para el cielo, para el infierno, a visitar a su hermano, pues Cuba está obligada a cambiar. No tiene otro destino. Eso se decía con Fidel, y no cambió. No, porque Fidel tenía un discurso y un liderazgo, ¡guau! Pero se decía que una vez que desapareciera Fidel, Cuba iba a cambiar, y no cambió. Pero, Raúl, ahorita en la crisis esa que hubo... Pero está mucho peor. Mira, en la crisis que hubo, las manifestaciones por cuando subieron la gasolina y no sé qué cosa, y la electricidad, quitaron los subsidios, quien frenó la crisis de Estado fue Raúl, que se metió. Así es, porque Raúl manda, como su hermano, pues, parece que ellos son gallegos. Así es, yo sí creo que hay una simbiosis siempre entre el tema ideológico y el tema de la...